Y ahora toca hablar en esta sección de churros y palmitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine de Morelia de la película más reciente de Haneke, se llama Happy End y bueno me encanta porque el guión viene hecho por Guilty Pleasure así es el pseudónimo que se utiliza y bueno es básicamente una presentación de imagen de una familia burguesa que está en Francia y los aspectos que esta familia tiene, el manejo de la película es muy interesante porque al principio te maneja un seguimiento que es ahora sí que muy de estas generaciones, de hecho tomando tal vez una página prestada de lo que han hecho el niño terrible de Cannes cuando presentó una película en la cual tenemos formato cuadrado, en esta pues tenemos un formato completamente vertical en el cual, por cierto hablaba de Javier Dolan, el formato completamente vertical porque la primera secuencia se basa literalmente en ilustrar un seguimiento que hace una chica desde su celular donde graba video y nomás vemos como van apareciendo mensajitos de texto que ella misma está escribiendo para describir la situación en el cual pues básicamente se queja de su madre a partir de ahí empiezan a pasar distintas cuestiones, distintas tragedias, algunas provocadas, algunas que son por cuestiones que estaban fuera de control de los participantes y vemos como esta historia de repente se va desarrollando una niña es adoptada por, bueno regresa más bien a la casa de su padre que estaba separado de su madre con quien vivía después de un incidente y de repente tenemos unos intentos hasta de fines más lúgubres por parte del abuelo de esta familia el abuelo de la niña en cuestión al principio, tenemos también el aspecto del hijo que dentro de su privilegio trata de encontrar otro tipo de realidad y confrontar tal vez esta comodidad de la burguesía con lo que encuentra en las calles y pues tenemos ahí pues muchos duelos con la propia mortalidad desde distintas aristas es una película que a nivel de historia yo creo que encuentro fascinante, a nivel de desarrollo pues yo si hay varios momentos en los cuales estaba parpadeando, pestañeando, por no decir descansando la vista, desde luego jamás durmiendo pero pues que si son bastante pesados, entonces eso es lo que en cierta medida pues no la demerita pero la hace pesada para el espectador, de ahí en más pues yo creo que si vale la pena la recomendación pero pues verla un poquito más fresquecitos, más descansados y nuevamente es interesante ver, esto lo comentaba creo que Román, otro compañero con el cual está viendo la película, que esto nos da la pauta para el universo cinematográfico de Haneke porque se podría tener una relación con un recast de la cinta de amor propiamente a uno de los personajes que aparecen ahí, no es que aparezca acá pero tiene un vaso comunicante con una situación que de hecho se platica acá y tú podrías decir, si no fuera, porque recuerdo que era otro actor, podría decir que es la misma persona y me encantaría ver la trilogía con la niña que es con la que arranca esta película y que en realidad es el personaje de la película en una posible futura entrada pero bueno, esos fueron comentarios sobre Happy End o Final Feliz no, no es de esos finales felices como los que se están exhibiendo aquí en la sala del Cine Arcadia que tenemos aquí al lado del hotel en el cual nos estamos quedando pero bueno, seguiremos con más comentarios sobre lo que estamos viendo en esta emisión número 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia ¡Suscríbete al canal!